Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos nuevamente con José Navarro Sensei desde España y su servidor Jorge Garibaldi desde Dinamarca. Hoy nuevamente tenemos un temazo que queremos compartir con ustedes. Sensei, bienvenido al podcast. Hola Jorge y a todos los que nos escuchen o vean. Bueno, aquí estamos nuevamente. Hoy tenemos un escrito de tu pluma, Sensei, que creo que nos puede interesar porque a diferencia del podcast de la semana pasada que iba más dirigido a los Sensei, este va dirigido a todos los practicantes, todos los estudiantes, todos los karatekas, que trata sobre cómo comprendemos el estudio, las metodologías y las técnicas que estudiamos y entrenamos, qué contexto las comprendemos, ¿no? Y tres áreas de estudio específico donde hay que estar alerta para no errarle, ¿no? Sí, nosotros siempre en la práctica en el dojo, yo tengo, supongo que como todo, diversidad de alumnos, ¿no? y también con diferentes grados y niveles. Tengo alumnos de mucho, mucho tiempo, que son grados altos y alumnos, bueno, que acaban de entrar y otros que están en proceso de aprendizaje. Hay una gran variedad de alumnos. Y entonces surgen muchas veces preguntas que nosotros las tenemos ya asumidas, ¿no? Los que practicamos habitualmente las tenemos asumidas, entonces, bueno, nosotros practicamos, seguimos practicando y pocas veces sale a la luz o no se plantea una reflexión profunda sobre esas preguntas. Y entonces, bueno, en las charlas que tenemos normalmente en el dojo o fuera del dojo a veces, cuando quedamos, pues los alumnos preguntan y surgen cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues surge este escrito donde hablo de técnicas universales en el encabezado, pero hay tres preguntas concretamente sobre las que abordamos, ¿no? Y que creo que si se resuelve esas preguntas daría mucha explicación a cómo se entiende el carácter actual, ¿no? Claro. Déjame empezar con las preguntas yo, así vamos por partes. Antes que nada quiero leer, Javier Armando Cristanchi nos escribe, buenas tardes, es Jorge y José, saludos de Formosa, Argentina. Formosa siempre presente. Bienvenido, Javier. Y Mario Viera González nos escribe, buenos días, saludos para ambos desde Monterrey, México. México presente. Muchas gracias por los saludos. Gracias por participar. Bueno, para empezar, quisiera leer un par de párrafos del texto para poder empezar a desdoblarlo y desarrollarlo. Sí. ¿Son las técnicas de carácter universales o están contextualizadas? ¿Se han convertido el carácter en un micro universo marcial? ¿Lo relativo predomina sobre el objetivo? Esas son las tres áreas de discusión hoy, ¿no? Estas son tres preguntas que fueron surgiendo en nuestras prácticas y creo que pueden llegar a explicar muchas de las interrogantes del carácter actual. De ahí que para mí deben ser contestadas y analizadas. Esto lo escribes tú, César, ¿no? Y esto es un tema que atañe, del cual dolemos mucho en el carácter, el relativizar nuestro carácter. ¿Puedes desarrollar un poquito, Sensei? Sí, bueno, nosotros siempre intentábamos practicar con la verdad, como él decía, ¿no? Pero no con la verdad intelectual del carácter, sino con tratarlo en el entrenamiento. Entonces, lo que funcionaba lo desarrollábamos y lo que no lo dejábamos, como se suele decir, en capilla. Como vamos a dejar esto, no lo vamos a abandonar porque muchas cosas de eso que nosotros dejábamos en capilla eran incluso herencias, ¿no? Claro. De la línea de trabajo, la línea o de nuestro estilo. Y tampoco queríamos decir, bueno, esto sí, esto no, vamos a estudiarlo, porque a lo mejor desde otra perspectiva se puede mejorar, porque la idea de la práctica es mejorar, ¿no? Entonces, a nosotros nos visitaba normalmente mucho, creo que lo he dicho otras veces, gente de otros estilos y de otros sistemas, o de la misma escuela, pero de otros doyos. Y tal como nosotros practicábamos, nos dábamos cuenta de que habían técnicas que sí podíamos usar independientemente del que viniera, y otras que estaban muy contextualizadas. O sea, que tenía que ser, que sí te salía con gente del dojo, pero no te salía a lo mejor con alguien que venía de taekwondo, o alguien que venía de otro estilo, ¿no? Y ese es un tema que realmente, del cual realmente venimos, tenemos, dolemos en el karate porque tenemos una tendencia a relativizar nuestro estilo. Por ejemplo, un ejemplo clásico del cual yo siempre reacciono, es cuando nos muestran, nos muestran, por ejemplo, un bunkai de un kata, y a mí sí el bunkai del kata, que se me muestra, es contra defensa de kihon de karate, o sea, donde el atacante ataca con una técnica de kihon, por lo general, el 95% del tiempo es el yunzuki, ya dejo de mirar. Ya no me interesa porque están cayendo en el universo relativizado del karate, y no entiendo por qué sucede esto, porque en mi cabeza el karate está hecho para la defensa personal. Entonces el karate tiene que estar aplicado y diseñado para defenderse contra las técnicas de agresión física que existe en el mundo real, no contra las técnicas de kihon de karate. Entonces cuando alguien intenta interpretar al kata desde el punto de vista de los ataques de kihon de karate, ya se perdió el rumbo. Sí, porque como decíamos en una de las preguntas, se ha convertido en un microuniverso, el karate se ha convertido en algo que gira sobre sí misma y no se expande. Y suele pasar eso porque aquello que es relativo, como decíamos, aquello que es un contexto muy específico de algo que alguien trabajó y que lo ha transmitido, no lo ha transmitido como algo contextualizado, sino como un principio en sí mismo. Exactamente. Y al convertirlo en un principio, lo relativo al convertirlo en un principio, pues eso entra dentro de la metodología de la enseñanza y de la práctica. Y se transforma en un fin en sí mismo, porque si empezamos a definir lo que es bueno, lo que es correcto, a partir de las reglas de esa micro realidad y no si realmente es funcional y efectivo en el mundo real. A nosotros un examen, un compañero de Cuarto Dan, se nos dio el caso de que presentamos un Bukai libre para Cuarto Dan, te estoy hablando, te estoy hablando para Cuarto Dan, dentro de la escuela Shotokai, que el máximo grado es quinto. Con lo cual, es alguien presentándose de un alto grado, de tercero que ya es un alto grado, a, bueno, casi más, prácticamente a la cima, ¿no? De lo que es el cinturón máximo que sostiene en Shotokai. Y suspenderlo y llamarlo la atención, porque no era ese el Bukai, el Bukai tiene que ser A, I o U, es decir, algo muy contextualizado y que no tenía nada que ver absolutamente con lo que nosotros estábamos presentando, que era una persona es atacada y él usa al Kata para defenderse ante determinados ataques. Claro. Y eso es un tema que llega a la médula del Kata. Quería hacer un paréntesis, porque nos siguen llegando saludos. Oscar Delgado Araya desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Con gusto seguirles con los temas de nuestro interés. Os, y me parece que es un sensei del Kikushin, si puedo ver en el logo, parece que tuviera un Kikushin. Bienvenido, sensei. Oscar Delgado desde Costa Rica presente. Qué bien. Shobayashi Dojo. Tardes buenas en Hora de Chile. Espero poder participar comentando su tema de hoy. Bienvenidos todos los comentarios. Bienvenido, sensei. Bienvenido, Chile. Ariel Garofalo desde Argentina. Saludos, amigos. Saludos, Ariel. La revista Mokusho. Mokusho.ar Donde hay artículos de sumo interés para el toque, la teca y budoca. Y donde también pueden escuchar Podcast Audio todos los domingos. Jorge Alejandro Crosa, sensei, desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes. Deseo de una gran transmisión. Saludos. Saludos, sensei. Qué bien que estés presente. Me encanta que estés aquí. Shobayashi Dojo dice, comparto eso del contexto en Shotokai. Fui observado en algo similar cuando presenté mi examen en Japón. Y bueno, creo que los japoneses tampoco son exentos de este tema que estamos discutiendo. Sí, además yo creo que está presente en todos los estilos. Hay estilos que en la propia dinámica del movimiento van en contra incluso de la naturaleza y lo trabajan como un principio universal. Por ejemplo, la cadera en el sentido contrario o la posición excesivamente baja o muy estirado. Es decir, cada estilo tiene como su talón de Aquiles. Porque después, si eso fuera así, si fuera un principio universal, tendría que ser utilizado en los diferentes contextos que te siguen en la práctica del karate. Pero, ¿tú has visto a alguien haciendo combate y entrando en Yakosuki a alguien al pecho y echando la cadera para el lado contrario? ¿A que no? Exactamente, es imposible. Es imposible. Pues así, cada estilo tiene como sus particularidades. Donde lo relativo ha ido ganando terreno. No sé por qué a lo real o a un movimiento que sea funcional y que cumpla unos principios básicos de transmisión. Claro, porque justamente como tú dices, Sensei, en el encuentro con la realidad, este tipo de principios que están escritos en piedra, desaparecen, se fuman. Sí, forma parte de la idiosincrasia, del estilo, es lo que los define. Sí, exactamente. Pero por eso, justamente por eso, me gustaría explorar el tema de, ok, contratamos que esto ocurre. ¿Puede haber, tiene algún valor? ¿Se puede rescatar algo de esta relativización del karate? ¿Hay algo que sea productivo en la formación del karateka en este proceso? Para mi opinión, no. Para mí tampoco. El karate es un puzzle. Y si todas sus piezas no están bien construidas, por algún sitio es como una barca, ¿no? Aunque tenga un pequeño agujero, se va todo al fondo, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, puntualmente, claro, lo que ocurre es que como no nos ponemos a prueba, es decir, nos quedamos en nuestro micromundo, pues nosotros podemos ser los mejores dentro de nuestro campo. Que luego, lo que ocurre es que cuando ves otros mundos, sales de ese pequeño universo, y ves que el universo es más grande, que hay más planetas, y que hay más soles, pues entonces, una persona sola, pues, uy, pues de aquí, esto es erróneo, rescato esto de aquí. Uy, pues yo hacía esto, pero me doy cuenta que de la otra manera, ¿no? Ya como algo personal, pero como estructura, el estilo es prácticamente inagovible, porque se ha convertido en un pilar. Y los pilares, si los quita, se cae todo el edificio. Se derrumba el edificio, exactamente. Pero para ser concreto, yo también soy de la opinión de que la relativización nos aleja de la realidad, que nos aleja tanto del punto de vista metodológico, como de las habilidades que desarrollamos. Y creo que, por eso hay tres áreas donde la relativización del karate y de la técnica del karate, nos hace daño. En primer lugar, porque inculca malos conceptos. Yo he tenido también la discusión en España, donde he tenido, alguien me dice, lo de girar la cadera en el sentido contrario al chuki, para concentrar la energía. Es ilógico. Si uno quiere mandar, tira una piedra, una jabalina o un chuki en una dirección, la cadera debe ir en esa dirección. Si la giras en la dirección contraria, le resta energía. Estoy dispuesto a ponerlo a prueba con quien sea. Es una ley física del universo. También inculca mala táctica, porque nos enseña a utilizar recursos tácticos que están desconectados con la realidad. Como intentar hacer un yodanuke si alguien nos intenta golpear en la cabeza, por ejemplo, y va a salir mal, porque el yodanuke es mucho más lento que el ataque y nos van a terminar golpeando. También, y lo que es peor de todo, es que nos inculca malos, patrones de reacción. Porque así como entrenamos, es como reaccionamos. Porque entrenamos nuestro sistema neurológico para tener unos patrones de reacción y esos van a ser lo que van a salir a florecer en un momento de aplicación y van a hacer a florecer estos patrones de reacción que están desconectados de la realidad. Entonces, Aquí entendemos la realidad como algo que está por encima de lo que nosotros pensemos. Claro, es algo objetivo. La piña que te viene a partir la cara, esa es la realidad. Eso es, ¿no? Ponemos siempre el ejemplo de que, bueno, es irrefutable de que el fuego tiene calor. Claro. Si ponés la mano en el fuego, no importa que los vengas y que teorías tengas sobre el fuego. Y más allá del conocimiento que tú tengas de algo. O sea, es así por encima de lo que tú pienses o tu propia experiencia. O sea, es objetivo. Y ahí tocamos un tema que lo quiero tocar muy relativamente porque no quiero herir sensibilidades. Pero hace poco estábamos entablados en un intercambio, en una discusión con compañeros del karate donde atribuían al kata del karate, ¿cómo vamos a decirlo? Le atribuían capacidades, propiedades que yo no veía. Entonces, y venían con 10.000 teorías metafísicas y de simbología y numerología y la cabala y yo qué sé. Y cuando yo les pedía, todo muy bien, fantástico. Y siempre me atribuían que tal persona dijo esto y la otra y en tal universidad hablaron de esto. Pero cuando yo les decía concretamente qué kata tiene cuáles atributos y lleva a qué resultados concretos. Nadie podía responder. Y el tema es que eso es una constatabilización. Porque en la cabeza se puede decir cualquier cosa. Pero en la vida real no se puede decir cualquier cosa. Porque el suki que te viene a la cara, te viene a la cara. Y te rompe la cara. O sea que trascendemos la filosofía en el contraste con la realidad. Quería simplemente también hacer un paréntesis porque nos siguen mandando saludos. Carlos Botero, Colombia. Un gran saludo desde Colombia. Aquí muy atento al desarrollo del tema. Gracias, Sensei. Gracias por estar presente. No te olvides de comentar en el acuerdo o en la discordia. No te olvides de comentar. Estamos todos abiertos a la discusión. Martín Fernández Rincón. Sensei, buenas noches. Saludos desde España. España presente. Bien ahí. Jorge, José Sensei nos escribe en mi profesión. También se da la diferencia entre plan versus planificación. Exactamente. El plan es cerrado, sin variaciones. La planificación, en cambio, está en constante cambio. El karate, sea cual sea el estilo de base, debe funcionar como la planificación. Y los Sensei que estén a cargo de un doyo, de un grupo, poder responder a esa dinámica. No por eso van a dejar su cuna. En todo caso, trascenderán a ella en lugar de sucumbir a ella. Y mejor dicho imposible, en todo caso, trascenderán a ella en lugar de sucumbir a ella. Jorge, Sensei, te pasaste. Me encantó esa definición. Porque justamente se trata de trascender eso y no sucumbir a eso. Claro, es que nosotros, cuando uno practica karate, cuando practica un arte marcial, y no se basa en teoría, sino que intenta experimentar y descubrir lo que descubre, la mayoría de las veces es natural. Son cosas naturales que, del movimiento, de la táctica, de las sensaciones agradables que tienes cuando practicas, no descubre nada místico. Porque cuando empleamos métodos científicos dentro del karate, no encontramos nada que no esté ya en el karate. Es decir, la ciencia encuentra lo que ya existe, no encuentra elementos que no existen. Hay mucho por descubrir, evidentemente, y mucho por comprender. Pero eso no puede ser una excusa como que, como no se ha descubierto, significa que está, pero que no lo hemos visto. No, no. Porque hay cosas, como estábamos diciendo, que no tienen que ver nada con lo que nosotros pensemos, sino de la propia realidad. Nosotros, el cuerpo tiene una dinámica, está sujeto a unas leyes, que es la gravedad, que es el movimiento circular, movimiento directo, estamos articulados. Entonces, el cuerpo no puede hacer ningún movimiento que el cuerpo no esté preparado para hacerlo. Porque hay una estructura, entonces el karate está basado en la estructura del cuerpo. Nosotros no podemos hacer otras técnicas que no tengan que ver con nuestra propia morfología. Entonces, eso es real. Todo lo demás puede ser materia de estudio, pero... Aparte, hay que recordar que el que haya gente que crea en algo, no lo hace realidad. Hace 400 años atrás, toda Europa creía que la Tierra era plana. Y la Tierra no era plana, aunque todos los europeos pensaran eso. La Tierra seguía siendo una esfera. O sea, que el hecho de que haya una cosmología en la cabeza de un grupo de seres humanos no lo transforma en realidad. Lo transforma la cosmología en la cabeza de esos seres humanos. O sea, que eso no es un argumento, porque en el contraste con la realidad nos vamos a romper los dientes. Justamente estamos tratando en un contexto de defensa personal. Pero si nos vamos a la tercera pregunta... Todavía no, todavía no. Por favor, que nos falta la segunda. Y aparte nos siguen... Ah, vale. Es que como tenía que ver, y para aislarlo un poquito, y bueno... Un segundito, Sensei. Nos escribe Isako Ryukyu. David Castro, Sensei, desde La Plata. Buenas tardes para todos. Saludos desde La Plata, Argentina. Recién pudo sumarme al podcast. Gracias por estar, Sensei. Espero que estés todo bien con tu familia. Vamos arriba a La Plata. Y Walter Retain, desde Buenos Aires, Argentina. Otro monstruo del karate que ha estado en el podcast muchas veces. Buenas, Sensei. Y amigos, hoy por fin coincido nuevamente. Un gusto grande disfrutar la charla en vivo. Qué bien que estás, Walter. Bienvenido. Espero que esté todo bien por allá. Sí, Walter, es verdad. Por fin, Walter. Bueno, vamos a la tercera, entonces. Déjame que busque... Sí, lo relativo predomina sobre el objetivo, ¿no? Sí. Tú... O sea, es así realmente, porque... Ahora hemos estado hablando de un caso extremo, o podríamos decir cosas que son un poquito más minoritarias, ¿no? Pero dentro de esa gama, ¿no? De planos, sin irnos a lo mejor a temas que son un poquito más desconocidos, más ocultos, también ocurre a nivel básico, a nivel técnico, a nivel de cómo interpretamos las técnicas, de cómo pensamos que lo que nosotros hacemos bajo los patrones de movimiento que hacemos es lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuento una anécdota aquí en este artículo, pero bueno, algunos de vosotros no la conocéis, pero os la cuento. Como sabéis, Jorge y yo, bueno, digamos que practicamos de forma... Hemos practicado... Yo voy allí a Dinamarca y vine aquí a España. Al principio casi tres, cuatro veces al año, y luego por las causas, por unas causas por otras, bueno, un par de veces, pero siempre hemos estado en contacto. Y entonces, en uno de los cursos que dio Jorge aquí en Sevilla, nos pusimos los petos, los pavos, como quieras llamarlos, y teníamos que golpear, sí, los escudos. Yo soy más técnico, ya. Y entonces, bueno, teníamos que golpearle, y entonces pues todo... Estoy hablando de que todo era, o la mayoría, quizás el 90%, éramos cintos altos, ¿no? No eran solo principales. Pero en negro, varios danes, sí. Varios danes. Y entonces pues cada uno pegaba como él sabía, es decir, dentro de su sistema, ¿no? Y unos pegábamos más fuerte y otros no. Yo recuerdo perfectamente ese día, ya hace como 10 años atrás. Sí, luego lo comentamos además. Este, sí, y me... Era patente de que había una gran cantidad de personas que habían invertido un montón de tiempo en su entrenamiento sin golpear algo realmente. Pero incluso golpeándolo de forma errónea, aunque golpean. Y luego lo que era obvio, que se estaba viendo que era verdad, que o sea que no me atraviesas o no hay un impacto suficiente como para que yo lo sienta, luego era justificado. Claro, después de la teoría, la justifica. Claro, después de la teoría, no es que mi estilo se hace así, no es que me... Pero sí que eso es una forma de lo que hablamos, ¿no? De... Me acuerdo que ese curso hasta generó un contracurso, me acuerdo. Sí, sí, exactamente. Me tendría que haber invitado porque me perdí todos los contraargumentos. Bueno, vamos a seguir un poquito. Sí. Decías, este... Otro problema del que debemos cuidarnos es pensar que solo existe un contexto, es decir, una sola realidad. De ahí que la práctica deba abordar un estudio donde el principio universal crea el contexto y no al revés. Algunas escuelas están tan especializadas que tienen principios propios y solo comprenden desde su única realidad. Otras son más abiertas e investigan, llegando a observar que hay fundamentos comunes y aplicables en cualquier contexto. Esto es lo que comúnmente se conoce como principios universales. Estos principios no están sujetos a la interpretación. Existen más allá de lo que seamos o no conscientes de ello. Un ejemplo es que el fuego posee calor. Esto es irrefutable. Lo mismo podemos decir de la existencia de la gravedad u otras leyes. En cada movimiento de karate vemos que estos siguen una dinámica. Las técnicas deben cumplir una función específica según su uso. Defender, golpear, esquivar, etc. Pero si se quedan en la forma, estas solo podrán ser usadas en contextos reducidos. Sin embargo, esa misma técnica, siguiendo los patrones universales, se adapta y se expande según la necesidad. Y esto es clásico. Por ejemplo, vamos a sacrificar una vaca sagradísima. No sagrada, sagradísima. El hecho del ángulo de la espina dorsal referente al piso en el momento de golpear. La vaca sagrada del karate es que la espalda tiene que ir recta, perpendicular al ángulo del suelo. Y no hay ser humano en este planeta que haga eso cuando está aplicando su técnica. Es más, yo estoy absolutamente convencido de que mantener ese ángulo en el momento de golpear es negativo para la efectividad del golpe y para la capacidad de generar y transmitir energía percusiva en un golpe. Estoy absolutamente convencido. Y si no... ¿Es una ley de acción y reacción? Exactamente. Invito a cualquiera que vaya a empujar su coche y que lo haga con la espalda recta. A ver cuánto puede empujar su coche. Se va a agarrar un ejército de lumbar enorme. Porque para poder transmitir la energía hay que tener una inclinación de la espina dorsal suficiente. Si no se tiene, se corta la energía. Y todo lo que se produce de las piernas termina en la parte lumbar y eso es lo que nos va a lastimar. Y vamos a terminar golpeando con los brazos. Rafa nos escribe, buenas noches, saludos de Mar del Plata. Bienvenido a Mar del Plata. Claro que por eso las técnicas, si no están basadas en los principios universales, pasan estas cosas. Que va en contra de la naturaleza. Entonces, por eso decimos que una técnica tiene que ser una función en sí misma. Exactamente. Una letra de una palabra tiene una función. Pues una técnica tiene que tenerla. Si yo no creo la técnica en base a un kata, a lo que sea, ¿no? En base a la función, o sea, a ese principio universal. Entonces, yo no lo encuadraría dentro de una técnica de karate. Aunque tenga la estética. Por ejemplo, hoy he visto entrenar a... Ahora, como hace mucha calor por aquí, por esta ciudad, pues nos solemos apuntar a... Vamos a un club, vamos a la piscina, hacemos un poquitito de deporte para estar fresquito, ¿no? Bueno, un poquito de calor, 44 grados. Entonces, hoy mientras yo hacía un poquito de cinta, veía a un chaval entrenando con un saco. Tenía sus guantes, sus vende, sus guantes puestos. Y era... Verlo pegarle al saco era como un cuadro doblado, es decir, era tremendo para mi vista, ¿no? Y entonces pensé... Él cree que eso son técnicas de voceo. Incluso hace imitación, pero no estaba coordinado en la relación de energías. Por ejemplo, estaba estático y pegaba con los brazos. No ponía la alineación de las articulaciones en los golpes circulares. No tenía movilidad. Es decir, tenía una serie de componentes que no... Perdón, no tenía una serie de componentes que cualquiera que supiera algo decía, eso no es voceo. Pero para el resto de la gente, igual sí. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba basado en unos principios lógicos de energía, de eficacia o de eficiencia, de trayectoria, de momento. Entonces, si tú te pones un karate y haces técnicas, eso no significa que estés haciendo karate. A eso me refiero. Cuando digo que, para mí, si no tiene una función la técnica, aunque tengas karate y tengas cinturón negro, no estás haciendo karate. Exactamente. Estás haciendo otra cosa. Claro, porque estás desprendido de la realidad, de los requisitos fisiológicos y estructurales y energéticos para poder hacer una técnica en la vida real. Y para dar un paso más allá, estoy completamente de acuerdo, porque tú apenas lo nombraste y seguiste de largo, y quería volver a eso, porque cuando haces la analogía del idioma, eso también es un tema que se da constantemente en el karate. Especialmente, cuanto más grados más se hace, es donde se recurre al idioma japonés, se define un término en japonés, y después se desglosa ese término japonés, y de ahí se define la técnica. Y entonces, es un paradigma errado desde el principio, porque la palabra no define la realidad. La realidad define la palabra. O sea, la palabra intenta describir una realidad objetiva, no la crea. Entonces, cuando te vienen y te dicen, no, porque el término shingitai quiere decir esto, esto y lo otro, por lo tanto, la técnica debe ser así, así, así. Se cae en un error garrafal, porque se le están metiendo a la técnica del karate elementos conceptuales, filosóficos, lo que uno quiera, culturales, históricos, etcétera, etcétera, a la técnica del karate. Se le está imbuyendo eso a la técnica del karate, cuando la técnica del karate con lo único que se relaciona es con la realidad objetiva de golpear de forma óptima, de absorber de forma óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando con los katas, que no digo Gerardo, obviamente, el sensei, los katas de Seishor Agaki, donde Seishor Agaki, yo si tuviera que compararlo con un sistema contemporáneo, diría, parece un kata que hace el picabú de Mike Tyson, ¿no? El movimiento de cabeza constante y cómo bajar y rotar, etcétera. Si alguien ve esos katas, dice, pero está rompiendo con todo lo que el karate de ahora, el karate normativo moderno, dice que es correcto. Cambiar de altura, girar la cabeza, trabajar de forma a subir y bajar, etcétera, etcétera. Digo, está trabajando con una serie de elementos técnicos, psicotácticos que están mal vistos en el karate contemporáneo y que en realidad son extremadamente útiles en el karate que se relaciona simplemente con la realidad del combate de defensa personal, la realidad objetiva, observable, medible, cuando alguien es agredido de forma física en la realidad física, no en el ámbito intelectual de gente que tiene mucho conocimiento y es muy culta y tiene muchos conceptos y muchos pensamientos, ¿no? Sí, no, yo creo que la terminología ha venido a sustituir un poco la experiencia. Esa es mi experiencia, por decirlo, perdón por repetirme, y no lo veo yo solo. Nosotros, siempre que nos ha venido alguien al dojo donde tenía grandes teorías, normalmente no correspondía a su nivel, porque intentaba justificar un poco la falta de conocimiento, de habilidad más bien que de conocimiento con cierta, con cierta, bueno, con el lenguaje, ¿no? O la falta de experiencia, ¿no? De experiencia. No me refiero a la experiencia de haber tenido mucha experiencia, sino la experiencia de haber vivido algo, ¿no? De haber experimentado algo. Porque yo no tengo problema si alguien me dice, no, eso no es así, es acá, es asá, y me muestra, y me digo, tenés razón. Pero que alguien me diga, eso no es así, es asá, y le pido, mostrame, me dice, no, porque fulanito escribió tal, y fulanito escribió lo otro. Aquí pasa con el lenguaje un poco lo que estamos hablando antes, ¿no? Que el lenguaje se convierte en un principio en sí mismo que tiene una propiedad que por el hecho de ser nombrado esa palabra, tú ya tienes que entenderlo, ¿no? Y no es verdad, y a veces no explica, por ejemplo, en algunas ocasiones sí explica una experiencia el lenguaje japonés, pero en otras no, no la explica, porque está contextualizado, el problema es que el lenguaje habla en un contexto, en una situación determinada, y dos horas después de entrenamiento el contexto, el contexto ya no es el mismo, y la experiencia igual sí, igual no, pero la explicación no puede ser la misma, entonces, es querer atar la experiencia a través de, bueno, del lenguaje, ¿no? A través de la palabra, y es muy difícil, porque no acaba describiendo nada, lo que acaba es simplemente contextualizando, limitándolo, es como, si yo le digo a alguien, mira, eso es el sol, lo estoy describiendo de forma muy básica, ¿no? Para que alguien sepa que eso se llama sol, pero, ¿qué es el sol? ¿Qué es? Porque existe, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su realidad? Y a eso es a lo que nosotros nos referimos, nosotros no queremos contextualizar nada, lo que nosotros queremos es experimentar, carácter, vivirlo, y para eso tienes que descontextualizar o trabajar diferentes contextos, ¿no? Claro, justamente, o sea, hay que tener cuidado, por supuesto, todo es, no sé, no se puede tirar a alguien al dojo, que entra en el dojo, por primera vez, tirarlo a un kumite, a todo lo que da, hay que ir compartimentando la realidad para poder trabajar con distintas facetas de la realidad, pero hay que administrar, el sensei tiene que administrar de que cuando se terminó de armar el puzzle, que el alumno haya trabajado con todas las facetas de la realidad, ¿no? porque se compartimenta para no lastimarse, para que no haya lesiones, pero entonces, pero hay que trabajar en todos los ámbitos de la realidad y alejarse lo más posible de la pseudo realidad, yo lo veo esto en mi estilo, por ejemplo, mucho, trabajamos con conceptos universales, pero se trabajan siempre dentro de un contexto tan limitado que nunca llegan a ser universales, ¿no? Entonces, para mí un concepto universal tiene que ser universalmente aplicable, si no, no es universal, es un concepto específico contextualizado dentro de una pseudo realidad y de eso hay 10.000 cosas, hay 10.000 ejemplos y ahí es donde yo insto a todo el mundo que entrena karate, por lo menos aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, de mirar a su propio estilo, su propia escuela, su propio dojo, sus propias metodologías de entrenamiento, sus propios conceptos de estudio, con ojo crítico y analizar ¿este método me lleva al resultado que dice llevar? porque si yo hago donde entreno a dar cinco pasos hacia atrás o tres pasos hacia atrás o un paso hacia atrás cuando alguien me ataca, ¿qué tipo de parámetros reactivos, de patrones de reacción, de parámetros tácticos le estoy inculcando yo a mi alumno y ese tipo de entrenamiento ¿lo va a preparar para solucionar una situación de defensa personal? No, lo prepara para saber defenderse contra alguien de su escuela o de un sistema parecido donde va a tener esos ataques y él va a reaccionar pero fuera de ahí no puede, no hay forma de que eso sirva porque se está trabajando técnicas pero en vez de al aire con un compañero pero dejan de ser técnicas que ya en sí misma están descontextualizadas porque han perdido toda función o casi toda y la aplican en un contexto todavía mucho más irreal porque trabaja sobre la faceta que la defensa personal debe de trabajar pero en el sentido inverso que es cuándo qué y cómo o sea sabe cuándo te va a atacar qué te va a atacar y cómo te va a atacar ¿no? y precisamente esto es lo contrario la defensa personal te dice no sabes cuándo te va a atacar qué te va a atacar y cómo te va a atacar ¿no? entonces sobre eso claro está trabajando con una realidad paralela no se está trabajando con una realidad paralela lo que ocurre es que nosotros estamos hablando ahora desde un punto de vista marcial pero si lo trabajáramos desde el punto de vista interno que también a veces salude es que karate también es interno es que cuando una persona trabaja lo externo mal lo interno también produce efecto es decir porque luego se encuentra con la realidad y acaba teniendo inseguridad acaba teniendo miedo acaba teniendo sensaciones que pensaba que no que eran que no las iba a tener nunca porque él estaba seguro de lo que hacía ¿no? claro y ese es el problema cuando el contraste con la realidad te desmorona el castillo de naipes Jorge Crosa nos escribe nuevamente certero e incisivo nos escribe quiero creer que la sistematización en el karate termina facilitando su pseudo comprensión y estoy completamente de acuerdo que la la sistematización puede ser una trampa en sí misma ¿no? este aprender karate desde el concepto de la defensa personal muchas veces lastima no solo físicamente sino espiritualmente es decir aprender algo que no sirve el tema está en saber discernir cuando no se sabe y generalmente los politiras no se bajan ni un tranco de pollo de su zona de confort justamente se mantienen siempre donde son maestros y nunca donde son estudiantes en lo personal la frustración forma parte del aprendizaje sino que agarre para el crochet justamente la experiencia completamente de acuerdo la experiencia del entrenamiento de karate tiene que tener facetas facetas negativas facetas donde el estímulo es negativo porque la defensa personal el valerse contra la agresión física no tiene nada de positivo y si uno no se mueve en esas aguas termina mal y como dice Sensei Kroza que agarre para el crochet o sea que se dedique al crochet en vez Marcelo Salazar desde Formosa nos saluda bienvenido que bien que pudiste venir un abrazo después escribes el karate puede ser un universo o un pequeño microcosmo el conocimiento está presente en cada célula técnica pero por alguna alguna razón algo expansivo como es el karate se va reduciendo y acaba girando sobre sí mismo la información se dispersa le va quitando el sentido y sus técnicas acaban siendo planetas inhabilitados técnicas sin función te animes te animas sí bueno ya estamos hablando un poquito para mí el karate es un universo cuando sigue unos principios concretos y una función porque se crea una cantidad de variantes tremenda porque el movimiento un movimiento determinado lo que hace es no solo crea una técnica sino crea muchas variantes crea como mucho movimiento no es como cuando se mueve el agua si el agua se mueve crea energía pues cuando el karate está vivo el karate se basa en unos patrones lógicos entonces es expansivo no es restrictivo no se practica siempre lo mismo sobre las mismas bases sobre las mismas ideas y ahí es donde se convierte en el microcosmo y los estilos acaban cerrándose tanto de que ya no practican con otras escuelas por lo tanto dejan de recibir información entonces si el karate no expande tu conocimiento y no expande tu técnica es que estás trabajando mal porque la propia naturaleza de los principios universales abarca mucho espacio y no pequeño espacio para que nos llegan unas buenas preguntas primero Javier Dure nos escribe muy buenas tardes muy buenas tardes Javier bienvenido al podcast después nos escribe Ariel Garofalo y esta sí que es una idea que vale la pena discutir nos escribe el karate no es también la transmisión de una cultura de un folclore como lo es también el dialecto de una comunidad no es karate sino sirve para defensa personal y entonces mi pregunta inmediata es la cultura de quién la cultura de los chinos que fueron a Okinawa de los hindúes que fueron a China de los okinawenses que fueron a Japón de los japoneses que fueron a Estados Unidos de Europa y América Latina o de los europeos estadounidenses y latinoamericanos porque ¿a quién le pertenece el karate? ese es el gran problema ¿dónde decidimos poner el ¿de dónde decidimos delimitarlo? estoy absolutamente convencido que hay para hay una gran cantidad no mayoritaria pero hay una gran cantidad de 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 practicantes de karate que lo definen como la 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 beta cultural de de Okinawa ¿no? hay otros que no que lo definen como algo que viene de Japón y y yo yo soy de la yo pertenezco a aquellos que digo que que por decisión propia de los maestros okinawenses que decidieron exportar el karate a Japón y al mundo que el karate hoy no es okinawense el karate es mundial y como así como lo hizo en la transición de China a Okinawa y de Okinawa a Japón también lo ha hecho en la transición de el de Japón al mundo en cada lugar donde donde echa raíces también se transforma y es se se transforma de acuerdo a los parámetros culturales históricos geográficos etcétera del pueblo que lo recibe y ese ese karate no es menos válido es igual de válido que el que que enseñaba mi maestro de karate el primero Juan era occidental vamos sevillano concretamente y y él aunque utilizaba terminología japonesa como lo hacemos todos su su karate no era japonés de hecho tanto era así que cuando íbamos a los cursos con los japoneses había una diferencia en metodología en forma de enseñar en en forma de expresar en una clase que era una técnica que estaba no tenía nada que ver con la cultura japonesa que era repetir 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 punto era mucho más más incisivo y además nos gustaba más o sea nosotros nos aburríamos tremendamente en la en la en los cursos perdón es que me he quitado ya ha salido el cartelito el nos gustaba mucho más nuestro maestro que los japoneses nos parecían tremendamente aburridos claro pero por lo cual no nos transmitía una cultura nos transmitía su experiencia del karate claro pero bueno pero no somos japoneses y los japoneses no son okinawenses los okinawenses no son chinos Ariel Garofalo me refiero a un estilo bueno hay un hay un por ahí hay un artículo una entrevista que le hicieron a Hironori Otsuka el fundador del estilo mi estilo materno que es el Wado Ryu y en ese artículo en esa entrevista que le hacen Otsuka sensei dice que hay mejor Wado Ryu en Europa que en Japón Egami lo decía también que los herederos de la escuela Shotokai no iban a ser japoneses decía que que los pequeños Ryuha decía los pequeños Ryuha del mundo van a ser los encargados de transmitir correctamente este estilo quizás porque algo vio supongo que diría no como no son japoneses o no tienen la cultura japonesa nunca van a poder yo pienso que hay perspectivas mientras discutimos esto estoy escuchando en mi cabeza los argumentos de Gerardo Balbe sensei que estoy absolutamente seguro que para él el karate es okinawense y todo el resto no o es otra una forma distinta y creo creer que inferior del karate que el karate original pertenece a okinawa y es una visión válida y a la cual yo respeto aparte porque respeto a Gerardo Balbe sensei y su capacidad y su conocimiento pero no es una no es una posición que yo comparta para mí en la historia de la humanidad ya ha demostrado que no hay no hay barreras no hay no hay muros que tengan la altura suficiente como para impedir la transformación y la entropía del universo que también atañe al karate nos manda Ramón Alejandro Córdoba Muñoz saludos en 6 Ariel Garofalo escribe hagamos el paralelo con un dialecto sirve para comunicarse solo con unos pocos sirve para mantener viva una cultura seguramente es posible Ariel el problema es que no es el karate es es parte de una cultura parte de muchas culturas y quien dice cuál es la mejor cultura o la cultura digna de preservarse los equinagüenses van a preservar preservar la suya con todo su derecho y con toda validez ahora yo no voy a preservar la cultura equinagüense porque no soy parte de ella quiere decir que no hago karate si ellos eligieron exportar el karate eligieron darnos la oportunidad de hacer lo nuestro y en ese sentido el karate pasa a cumplir ese papel en muchas culturas por eso pero ver el karate como una como una forma de transmisión cultural sería sería como hablar de la literatura como una forma de aprender a escribir una forma de transmisión de ortografía o sea o sea estamos reduciendo un sistema que tenía nació con un fin objetivo a una función secundaria que puede ser transmitida y mantenida y nutrida de otras formas de forma mucho más efectiva y eficiente desde mi posición oscar delgado araya dice mi pregunta sería por qué hago karate y eso también es algo que cada sensei debe tener definido que voy a formar en mis alumnos indiferentemente el estilo también cuenta el toque personal de sensei absolutamente y el sensei tiene su historia y su cultura formado por el contexto geográfico y cultural del cual es formado y no puede ser japonés por más que lo quiera y no puede ser okinawense aparte el problema es dónde ponemos el límite porque si le preguntás a los okinawenses el ser japonés o intentar utilizar el karate como metodología de transmisión de la cultura japonesa es delimitar el karate porque no es la cultura okinawense o sea dónde vamos a dónde vamos a poner bueno la libertad es libre y cada uno haga lo que mejor le parece y lo nutra y le sirva si aparte que el karate no es teoría karate es experiencia directa tú no puedes defenderte sabiendo que el gedanbaray se hace para abajo tú tienes que practicarlo y hacerlo y la experiencia que tiene un japonés cuando practica no es diferente a la que tenemos nosotros no tiene que ver nada con la cultura lo que él siente cuando practica posiblemente se acerque mucho a lo que nosotros sentimos cuando practicamos y tiene sus frustraciones y tendrá sus alegrías cuando practica igual que todo entonces la cultura no creo que defina otra cosa es que los japoneses hayan intentado que son nacionalistas no equivoquemos ellos creen en su nación también por una cuestión histórica entonces ellos claro dentro de su sistema o dentro del karate del karate japonés porque el karate ni siquiera es japonés han metido parte de su cultura y estaban algo cultural y estaban en su derecho de hacerlo pero nosotros también estamos en derecho con el derecho de hacer lo mismo de introducir elementos de nuestra cultura por ejemplo la relación con los alumnos es muy diferente a la que tienen ellos y claro es beneficiosa pero aparte que no solamente tenemos el derecho es que no podemos hacer otra cosa es imposible para nosotros hacer otra cosa si puedes hacer japonés puedes hacerte el japonés y entonces se ve todavía más ridículo claro porque es falso es algo pero aparte el karate moderno no el karate antiguo donde estaba el kake dameshi y todo eso pero el karate moderno sufre de un gran problema y es que nunca se contrasta con la realidad en el boxeo es fácil se suben al ring se dan cuatro ostias y ya sabe realmente qué técnica funciona y cuál es la que no funciona en cambio en el karate no y por ejemplo en el boxeo o en cualquier deporte de contacto hay un elemento que en el karate nunca lo hablamos en el kung fu se habla un poquito hay estilos de kung fu que sí trabajan con este tema pero el karate casi nunca lo hablamos que es la habilidad de encajar o sea hay escuelas que entrenan si yo puedo absorber todo lo que vos me des encajar todo y después responder puedo salir victorioso o sea pero como en el karate nunca en el karate moderno me refiero por supuesto nunca vamos ahí siempre estamos protegiéndonos entonces es fácil hablar porque nos nos desconectamos de la realidad porque hay gente que puede ser menos hábil pero tener una capacidad de absorción de hostigamiento superior y salir victorioso porque avancan todo lo que les tira por la cabeza soportan más simplemente sí además los grandes campeones no saben pegar también saben absorber saben encajar claro es que la la técnica del karate eh karate moderno casi se trabaja casi todos los ejercicios lo que decíamos antes sabes dónde te va a atacar cuándo te va a atacar es esto los combates libres pero bueno eh entonces casi siempre gana alguien o sea tú me atacas y yo te venzo tú me atacas y yo te venzo tú me atacas y yo te venzo casi todos los ejercicios están diseñados bajo esa realidad pero pocos plantean estás perdiendo ¿qué haces? venga ahora te van a agarrar te van a tirar suelo te van a intentar te van a ir pegando a ver qué haces tú sobre eso ¿no? porque eso crea una nueva metodología una nueva visión y sobre todo crea tiene que crear nuevos recursos técnicos ¿no? con lo cual te hace replantearte si tu técnica que muchas veces consideras que es ideal sirve o no sirve en un contexto diferente al que tú estás haciendo ¿no? si no sirve es que estás haciendo mal o sea si yo por ejemplo tengo un ushiro que come muy potente muy rápido entonces yo decía cuidado con Pepe que te da un ushiro o sea daba igual como se pusiera el otro que yo le colaba la técnica ¿no? entonces de hecho cuando estaba en dificultad siempre soltaba esa patada vale pues no todas mis técnicas yo era capaz de aplicarlas en diferentes contextos ¿no? por falta de práctica o por falta de habilidad pero lo que no puede ser es que todo un sistema no se pueda aplicar nada que un concepto claro ese es el problema y así y por eso los estilos se han ido cerrando sobre sí mismos ¿no? por eso hablamos del microcosmo ¿no? los estilos después si habrá personas individuales que a lo mejor sí ¿no? salgan de ese de ese universo pero en general lo que vemos ¿qué es lo que vemos? o sea ya no es lo que nosotros digamos que es lo que vemos cuando miramos claro y los parámetros por los que definen lo que es bueno y lo que es malo se va separando de la realidad especialmente aquellas escuelas que se que se rigen por el reglamento deportivo ya ahí ya la desconexión con la realidad es total porque se pasan a regir por lo que da puntaje o lo que puede dar una una amonestación en el ámbito deportivo entonces ya hay la desconexión con la realidad es total porque en el ámbito deportivo se trata justamente de no lastimar al oponente ¿no? nos escribe David Castro que dice comparto plenamente la idea de que el karate no es patrimonio exclusivo de la cultura oriental sino que de quien la recibe y decida transmitirla para continuar con el legado inicial pero adicionando nuestra impronta personal el karate es de todos y para todos sí y creo que es imposible hacer otra cosa porque estamos en nuestros respectivos países con nuestras respectivas culturas y nuestras historias y nuestras sociedades y nuestras realidades y es imposible trasladar una cultura a otra sin que haya un intercambio sin que haya una osmosis que terminamos haciendo un híbrido y yo en mi dojo también intento mantener el reichiki la etiqueta y utilizar los términos japonés y todo eso para mantener un nexo un lazo cultural con nuestro pasado pero soy un uruguayo viviendo en Dinamarca y no hay quien lo cambie eso digo no voy a ser japonés y este no pero aquí hablamos de principios universales reichiki tú vas a un colegio cualquiera de España y aplicas esos principios claro no van en contra de eso porque forma parte de algo natural en la convivencia tú tienes que formar tú tienes que diseñar una serie de normas de comportamiento y a lo mejor no utilizan el mismo lenguaje pero el espíritu de de la norma es el mismo lo que pretende es eso que crea un ambiente saludable un ambiente que la persona que entre no se sienta no se siente integrado etcétera etcétera entonces hay una serie de cosas que vienen de Japón que son universales lo que ocurre es que parece que han nacido en karate y no es verdad el concepto por ejemplo de no violencia del aikido es el concepto de ahinsa del hinduismo y creo que la cultura hindú es más antigua que la japonesa entonces por eso digo no lo que es lo que es funcional se debe de seguir entonces nosotros debemos de usar aquellos elementos que sean funcionales que sean metodológicamente correctos para el aprendizaje o para la enseñanza independientemente de donde vengan si viene de Japón bienvenido sea si viene de Quinawa bienvenido sea pero nosotros como occidentales también tenemos nuestras normas y nuestros valores que además nos sirven porque lo estamos aplicando hace muchos siglos y entonces también bienvenido sean pero aparte justamente es que el karate do como filosofía de vida justamente lo que lo hace válido como un do es que nos aporta principios generales válidos para la vida de un ser humano más allá de su cultura de su historia y su posición geográfica por eso lo hace como un camino de vida general que puede ser adoptado por cualquiera no solo por los okinawenses o por los japoneses y basta con meterse en youtube y ver que cada país cada cultura tiene su expresión de karate muy particular yo voy a si dos yo escribe y ahí respondiéndole a David Castro sensei dice y a eso agregaría que el karate es personal y de transmisión única que se basa en la vida personal de ese instructor sumado a todas las experiencias instruccionales que ha recibido a lo largo de su vida de sensei la verdad que esto es profundamente de acuerdo con lo que dice Shobayas Docho porque eso es lo que nos hace particulares lo que hace que tengamos algo en especial que transmitirá a nuestros alumnos si no le podíamos dar el video cuando yo estuve en Amberes en Bélgica con Shimabukuro japonés que vivía en Estados Unidos muy impregnado de la cultura además americana pero sobre todo japonés japonés cuando yo empecé a practicar y me vio porque yo ya cuando estuve con él ya tenía años de entrenamiento o sea no era un principiante ya era quinto dan de ya ido perdón cuarto o sea tenía una serie de conocimientos y él me vio me estuvo observando le gusté y de hecho lo refirió y dijo José bien no sé qué no sé cuánto a mí nunca me dijo como no eres japonés no no estás no te estás enterando nada todo lo contrario él vio una habilidad ahí y la resaltó quiero decir que a veces estas cosas de culturales y todas esas cosas creo que vienen más de los occidentales que de los propios japoneses si que terminamos jamás ni me puso límite en su enseñanza ni a su amistad ni a su forma de verme ni a su forma de interpretar mi manejo de la espada nada por eso terminamos siendo más católicos que el papa este y y pienso que no le hacemos un favor a nadie con eso en la tercera escribes en relación a la tercera pregunta podemos observar o observamos en clase cuánto de lo que hacemos tiene una dirección clara cuánto de lo que hacemos tiene un sentido real o está relativizado decimos con la boca ancha que karate es un sistema de defensa sin embargo la mayoría de los trabajos no están enfocados en esa dirección añadimos herramientas que no buscan ese fin aunque podamos creer que sí que sea beneficioso para el practicante en otros aspectos no significa que tenga valor real dentro del karate en cuanto a que se quedan en la superficie es decir en el plano físico perdiéndose conexiones internas necesarias para un karate de calidad esta respuesta suele ser polémica ya que cada cual decide o acepta según su visión qué es o qué no es karate pero ahí queda no para la discusión sino para la reflexión aunque el concepto real también tiene contextos en el caso del karate podemos hacer una aproximación a esa realidad ¿puedes explicar un poquito a qué te refieres sensei? sí bueno vemos los métodos de entrenamiento y se han introducido muchas cosas que sí que pueden ser beneficiosas a lo mejor pero que no tienen ninguna relación con el karate circuitos que se meten bueno toda la parte esta moderna que parezca que el karate sea modernizado no no influyen directamente en el karate el ritmo de entrenamiento es muy alto a veces es mecánico lo que impide que la persona se conecte trabaje con principios con técnicas sino que trabaja a un ritmo muy muy gimnástico digamos y y entonces ¿qué ocurre? que bueno si son beneficiosos para la persona uno se siente bien cuando hace deporte uno se siente en forma pero no tiene ninguna influencia ni en la técnica ni en la táctica ni en la metodología todo lo contrario se aleja porque lo que busca el karate es precisamente el dominio del ritmo el dominio del tiempo el dominio factores que para trabajarlo no puedes usarlo desde un punto de vista simplemente físico ¿no? se ha occidentalizado el karate algunas estrategias de enseñanza pero pero no 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 creo que no han dado resultados porque no no hace mejores karate hace mejores gimnasas haciendo karate pero no yo no creo que se haya occidentalizado yo creo que se ha deportivizado o sea que se han importado métodos for años al karate para bien y para mal en algunos casos muy bien en otros casos menos pero que se han buscado métodos que se aplican en otros se aplican en deportes y que si los calentamientos por ejemplo no tienen nada que ver con luego con lo que se va a hacer la técnica el otro día no de una clase online y yo di un calentamiento que es el que hago habitualmente en mi dojo y hubo gente que le gustó uy que hay calentamiento y yo decía pero ¿cuál va a ser el calentamiento? no obstante o sea el calentamiento es taizo ¿no? es taizo karate es conectarte con tu cuerpo conectarte con tu atención vas a tu respiración y luego hacer la técnica específica o los kata específicos pero pero tiene que haber una relación entonces hay como por un lado una cosa por otro lado otra ahora vamos a hacer kata las kata es buscando la precisión del gesto no tiene que ver se pierde todas las funciones o sea se hacen un montón de cosas en una clase de karate que voy a voy a crear polémica seguro que parece que son karate pero que se están alejando cada vez más del principio de karate y no es que lo diga yo lee a los maestros ¿no? a ver que dicen de eso ¿no? claro ya Diego porque el tema es ¿qué es lo que define al karate? vamos a cambiar la palabra karate por la palabra cuchara ¿qué es lo que define una cuchara? su función o el material de lo que está hecha el grado de de curva de del mango la profundidad de la parte de donde va la sopa los adornos que tenga la cuchara exactamente la decoración de la cuchara o es su función la capacidad de usar el instrumento para levantar líquido y llevarlo a la boca si lo que define a la cuchara es su capacidad de levantar líquido y llevarlo a la boca en un instrumento que lo agarro con un mango y que lleva una porción apropiada para meterme en la boca si eso es lo que define la cuchara si ese es el método que se utiliza para definir lo que es una cuchara es perfectamente aplicable al karate entonces quiere decir que lo que define al karate es su función y no la forma entonces lo que tiene que definir la forma es la función y el problema que hemos tenido es que con la masificación del karate después de la reforma de Itosu el karate perdió esa dirección esa conexión directa entre función y forma y pasó a adoptar parámetros técnicos formas ajenos desconectados de la realidad funcional entonces hoy identificamos como positivo parámetros perdón parámetros técnicos que no tienen nada que ver con la realidad entonces le damos la medalla de oro a alguien que hace un gyakusuki en una posición extradamadamente profunda y honda tanto que lo desconecta internalmente las articulaciones están desconectadas porque tienen ángulos que están a su máximo de expresión lo que les sería imposible hacer un tsuki funcional y esos son los que se llevan la medalla de oro y cuando juzgamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal partimos de parámetros estéticos geométricos históricos etcétera que no tienen nada que ver con la función entonces ese es el gran problema que recibimos que estamos teniendo y ese es el problema con lo cual no fue mi intención en aquel momento confrontar a nadie con la cruda realidad cuando di ese curso en mi ingenuidad pensé que estábamos todos en la misma página pero ese día hubo mucha gente que tuvo una confrontación con la realidad de su incapacidad de transmitir energía percusiva cuando golpeaban que después se utilizaban argumentos para explicar por qué era el caso todo bien pero la la realidad objetiva era que algunos podían transmitir energía cuando golpeaban y otros no esa era la única realidad objetiva entonces qué va cómo qué es lo que contiene nuestro caráter desde el punto de vista metodológico conceptual técnico táctico etcétera etcétera y qué es lo dentro de todo eso qué es lo que nos lleva a una función óptima y qué es lo que nos resta y en mi universo si yo intento sacar todo lo que me reste intento sacarlo de mi sistema por más que digan no pero eso es la es un es un principio una técnica importantísima de Guadurrios no me importa si no le veo no le veo un aspecto funcional no sirve o si no le veo una metodología que pueda ser aplicada universalmente la quito si no es universal no sirve no sé si alguien lo que pasa que mucha mucha gente del karate se ha creado o sea que se ha quedado en esa forma solamente la forma y la estética la función la ha perdido pero pero no porque ellos crean que la hayan perdido sino porque como están entrenando entre ellos yo te ataco así y yo te puedo defender ese oizuki o ese maigueli con un gedambarai o una geuke o un shuiuke o lo que sea y contraatacarte y luego tirarte al suelo y hacerte la técnica de remate entonces en su mundo si existe la función pero el problema es que existe solo en ese contexto si alguien viene de boxeo no te va a atacar así ¿eres capaz de defenderte contra él? no entonces evidentemente ha perdido la técnica ha perdido la función porque deberías de poder defenderte contra alguien que te ataca de otra manera diferente porque la función no es otra cosa que el elemento de tiempo y espacio luego estructura y entonces claro pasa suele pasar mira en un agricultor que salió aquí en televisión diciendo que ellos tiraban muchas naranjas porque en los grandes supermercados la gente no miraba la naranja sino la estética de la naranja bueno todos podemos ver que vamos y están todas bonitas ¿no? y él decía pues la mayoría de las que tiramos son mejores naranjas para comer que las que vendemos claro pero no son bonitas no son bonitas pues pasa un poquito es decir al final demandamos lo simple y como se demanda lo simple pues yo doy lo simple y eso se convierte en un círculo en un círculo se propaga en el tiempo y pasa lo que pasa que al final la función no importa claro pero aparte este proceso del cual estamos hablando este fenómeno para la gente que está afuera del karate es muy fácil de observar hay un sketch en youtube de un programa norteamericano que hace tiene 40 años que se llama sábados en vivo por la noche Saturday Night Live que es un un programa de humor si me suena me suena el programa bueno hay un sketch de Jim Carrey el actor que uno piensa este hombre tiene que haber entrenado karate todo el sketch se trata sobre un campeón mundial de karate que da una clase de defensa personal para mujeres contra cuchillo entonces las mujeres lo atacan y él dice no no y lo cortan y él dice no 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 me atacaste mal me atacaste mal me tienes que atacar así con el cuchillo este y las mujeres pasa eso dos o tres veces donde lo lo cuchillan y el hombre al final logra que una mujer lo ataque con el brazo recto tipo frankenstein y cuando ella hace eso él la parte al medio pero todo todo el chiste es que le decía no me atacaste mal porque lo había herido o sea estaba tan desconectado de la función que él necesitaba que lo ataque de la forma contextualizada dentro de su escuela para que él pudiera defenderse o sea eso es algo que lo ve un humorista desde afuera nos ve haciendo karate y dice pero eso está desconectado de la realidad nos escribe nuevamente Jorge Crosa Sensei nos escribe creo que la adopción de técnicas deportivas en la práctica del karate viene como un sistema de respuesta natural a los otros sistemas sistemas más comerciales de aprender a defenderse o de hacer ejercicio por aquello de que el ejercicio es salud ¿me explico? si claro si nos quedamos pasivos ante esa nueva normalidad podemos llegar a perder masa para quien tiene su docio en casa no complica pero aquel que invierte la tendría complicada creo si es difícil mantener un un desde el punto de vista comercial si se pierde masa se pierde la posibilidad de mantener absolutamente comprende pero aquel que invierte le digo y a su vez entiendo que calificar la parte por el todo no aplica por hacer un hit no voy a dejar de enseñar karate todo lo contrario bien dirigido lo potencia no creo que estamos hablando de eso yo hago hit constantemente en el dojo que quiere decir high intensity interval training o sea entrenamiento de intervalos de gran intensidad no creo que vaya por ahí el tema es si yo enseño a usar un soto uke para defenderme de un golpe entonces si estoy desconectado de la realidad porque con un soto uke no me puedo defender de un golpe también nos escribe David Castro nos escribe si tal cual es si tal cual es por eso mi programa educativo Marcial se basa en mis distintas experiencias personales dentro de los diferentes corrientes de Okinawate y refuerzo ese concepto con el nombre de mi escuela Marcelo Salazar nos escribe siempre dije que creo que todos empezamos a hacer karate por miedo ese miedo no siempre es reconocido y resulta una forma de enfrentar ese miedo entonces nos creemos que a veces superamos ese miedo diciendo que hacemos karate y a veces escondemos más nuestro miedo haciendo un karate que es solamente una danza entonces es mejor ponerle romanticismo al karate el honor y todo lo que decimos que para mí no tenían casi nada los samuráis siempre se dijo que llegó el okano se arrepentía de que el judo haya llegado a las olimpiadas y es todo un tema y hay que decir las cosas como son yo tengo un dojo comercial necesito pagar alquiler necesito pagar agua necesito pagar electricidad en mi dojo no para mi economía personal eso lo hago trabajando pero para tener un local donde digo mi dojo hay que tener tengo que mantener un nivel comercial eso hace que tenga que desarrollar la actividad de karate en distintas esferas yo no le voy a enseñar karate funcional a un niño de 5 años pero lo puedo ayudar a madurarse a socializarse a trabajar con su coordinación etcétera etcétera tampoco un niño de 9 pero el trabajo que les voy haciendo los va preparando para el día de mañana si llegan al grupo de adultos y tengo varios la mayoría de mis cinturones negros los he tenido 20 años han empezado conmigo con 5 años y ahora tienen 25 o más pero los que empezaron de esa edad y ahora tienen 25 ahora están preparados para que les pueda dar un karate funcional lo que es importante es que no les haya dado un karate que haya sido regido por la forma incluso cuando eran niños les tengo que dar los principios efectivos y funcionales de movimiento después el arma que ponemos el filo que ponemos en la punta del arma eso varía según la edad pero hay que diferenciar la instrucción porque no le podemos dar este tipo de cosas a cualquiera y lo que dice Marcelo Sarsanzei creo que tiene una gran medida de razón pienso que es un elemento que ha que ha influido en el karate y por eso creo que en muchas esferas del karate hay tanto ego porque el miedo es y el ego van de la mano si no tienes ego tienes poco para perder y no tener ego es una imposibilidad el ego es una parte de la naturaleza humana pero se puede trabajar con él se puede relegar un poco también y pienso que hay mucha gente que sí que puede estar motivada por el miedo en sus acciones de forma consciente o inconsciente ahora el problema no es tener miedo el problema es qué hacer con el miedo yo estoy seguro que a todo el mundo le tiene que dar miedo subirse a un ring de boxeo digo el otro día estaba viendo una entrevista con Mike Tyson donde él decía él se ponía a llorar antes de cada pelea digo si Mike Tyson se ponía a llorar antes de cada pelea a mí no me da vergüenza tener miedo antes de subir un cuadrilátero digo es normal el tema es qué se hace con ese miedo y es trabajable claro ejemplo yo con respecto al doyo comercial yo vivo mi parte de mi ingreso vienen del doyo y pero yo he elegido una forma de trabajar con los niños y con los adultos y y no no se parece a lo que en teoría o entre comillas se puede decir que es un doyo comercial donde donde incita a la gente a hacer lo moderno lo que vende lo popular de hecho ahora en junio yo siempre a los infantiles que ya tienen una cierta edad tienen 13 años 14 años el mes de junio los paso a la clase de los mayores y y no se ve mucha diferencia ya entre ellos y los adultos entre los más pequeños sí porque el método de trabajo es diferente y entonces ellos están contentos porque ven que lo que han hecho durante mucho tiempo ahora lo pueden aplicar en contextos un poquito más realistas siempre también con cierto cuidado pero prometen unos magoas y que los adultos me dicen vaya las magoas que meten pegan y las catas las aprenden las catas más superiores las aprenden con facilidad tienen ya un rodaje hecho y es por eso porque no hago una cosa con ellos y después da el salto porque es como estás jugando en el barrio y de momento te llaman el Real Madrid para jugar en primera te rompe directamente tiene que haber un proceso con respecto al miedo hablando de los goceadores que se tienen que subir al ring es trabajable es trabajable porque el miedo a veces también es inseguridad y entonces cuando tú estás seguro de ti mismo pues digamos que atenúa mucho el miedo y y es también la experiencia o sea cuando lo desconocido también da miedo cuando empiezas a por ejemplo yo la primera vez que me subí al ring yo ya tenía preparación bastante de karate pero además un año y medio de preparación física y técnica en boxeo y entonces un día me vio entrenar y me dice hoy te subes él no obliga pero pero si tú puedes decir mira no tengo ganas entonces te dice no pasa nada quiero decir una vez que te va a entrenar me dijo súbete y y yo no subí con miedo pero cuando recibí el primero que recibes además porque en boxeo por la distancia que tiene aunque pega pero recibes porque está siempre acaba estando cerca siempre y y sí sí que tuve miedo pero no 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 me incapacitó para para desarrollar mi combate o sea yo hice un combate me dieron más de lo que yo di y y y lo y no fue algo que diga bueno tengo miedo no me subo sino no me hubiera apuntado al boxeo entonces no no es un miedo que no se pueda gestionar quiero decir que sino que es trabajable y tú vas entrenando la segunda vez que te sube estás más tranquilo la tercera vez más tranquilo y las últimas veces estamos haciendo bastante ahora estamos haciendo bastante sparring porque ya la gente que hay del grupo está bastante preparada y nos subimos hasta siete asaltos y nos damos nos damos pero ya en la psicología ya en la mente aprende a a discriminar los golpes que sí duelen los que no es decir digamos que son dolores que ya conoce por lo tanto lo gestiona el estrés que tiene también lo gestiona porque es conocido entonces la única forma de combatir miedo es ya por ello no no puede ser una excusa como tengo miedo no lo hago no al revés claro en ambientes controlados evidentemente para volver a a Mike Tyson él estaba leyendo una entrevista con el ya fallecido el difunto Kustamato el entrenador de Mike Tyson y él le decía a Tyson que el miedo es como el fuego te puede calentar la casa en invierno o te la puede incendiar y dejártela echar ruina y el que decide es el que gestiona si gestionas bien tu miedo te calienta la casa había un boceador también que no recuerdo que decía que si alguien boceador no tenía miedo a subirse a Ríos estaba loco lo que pasa que es que yo también lo disimula porque tiene mucha experiencia y no va a subir temblando pero pero hay que verle las caras en esos vestuarios antes de salir a a a Ríos las caras son poemas pues claro nadie le gusta que le peguen pero pero es que bueno es que hemos elegido además artes marciales artes marciales que tenemos que bueno combatirla y que nos ponen en la realidad y si la realidad es que tenemos miedo pues habrá que combatirla me gustaría también sensei si bueno ya hablamos de de ese de ese día en el que fui a dar clases a allá pero tu conclusión me parece que vale la pena leer dice a pesar de la evidencia las justificaciones eran diversas a eso me refiero a relativizar algo que dentro de nuestra mente y argumentando tiene lógica pero que es inaplicable o que no se ajusta al ideario debemos de buscar que nuestras técnicas sean universales el camino que se abre cuando se consigue es poderoso ¿a qué te refieres a que es poderoso? pues que no lo más poderoso que hay en el mundo es la conciencia ser consciente donde estamos y que hacemos y para que lo hacemos entonces cuando cuando trabajamos con realidades trabajamos con principios se nos abre un camino real o sea que nos cambia que nos hace cambiar a nivel físico nos hace cambiar a nivel técnico obviamente porque somos karateka y a nivel interno entonces es un camino personal que depende de ti mismo y por lo tanto como tiene el poder de cambiarte es poderoso no no es poderoso en cuanto a que no a que no es no se basa en fisiones ¿no? sino que que tú te sientes así yo cuando yo cuando practico creo que todos tenemos experiencia y practicamos bien la sensación que tenemos es de estamos ahí ¿no? que estamos ahí presente que hay presencia que hay poder yo me siento débil cuando no practico claro aun siendo mi técnica la misma mi técnica no ha cambiado pero la sensación que yo tengo de de interna es si si ha cambiado y aparte digo si definimos poder como la habilidad para poder la habilidad de cambiar el mundo de acuerdo a nuestra intención o de o de influir en el mundo de acuerdo a nuestra intención o sea la habilidad de cuando queremos pegar pegar y hacerlo de forma contundente la habilidad de cuando queremos patear patear y hacerlo de forma contundente o sea todo lo que nos de lo que toda la intención que surja dentro nuestro si la podemos plasmar en el mundo objetivo en la realidad eso es poder eso eso es eso es poder porque no va sujeto a la subjetividad de de la estética o de la técnica o la definición técnica de una tercera persona sino que es plenamente objetivo el resultado es medible se ve exactamente se plasma en la en el mundo físico y y no es definido por y no tiene que ver nada con el ego por ejemplo antes decía Marcelo hablaba un poco de decir soy karateka ¿no? yo nunca digo que soy karateka me niego o sea la gente mucha gente no sabe ni siquiera que protege karate pero pero hay hay cosas en nosotros que cuando trabajamos de una forma determinada y trabajamos de una forma consciente y potente se nota hay algo un punto ahí diferente diferencial con respecto ¿no? cómo te mueve lo que pasa es que uno no es consciente de de que da esa sensación ¿no? hay una sensación como de seriedad por un lado ¿no? de de cordura en un sentido genérico ¿no? de coherencia en lo que haces ¿no? lo que dice y lo que haces están coordinados ¿no? yo hago deporte ¿no? y después fuma y bebe por ejemplo no vamos a por ejemplo no no sino que que es como algo como que se extiende ¿no? que alguien lo nota yo lo he notado en gente y también hay gente que lo ha notado en mí entonces yo me siento como que tengo el dominio ¿no? de lo que hago y de quién soy claro aparte por ejemplo Rafa Brichetti nos escribe dice el miedo no es algo negativo siempre que podamos mantenernos alerta en lugar de que nos paralice y es que aparte digo estoy completamente de acuerdo y bueno hasta hace poquito trabajaba yo como profesor en una educación de cuatro años la carrera donde yo daba clases era de cuatro años y termina con un examen general o sea que o salvan y si no salvan pierden cuatro años de estudio tienen dos oportunidades y bueno y por supuesto que hay un montón de ansiedad en los alumnos en relación a este examen y yo siempre intento comunicarles que no importa los sentimientos que ellos tengan en el momento del examen lo único que importa es lo que hagan o sea no importa la ansiedad que ellos tengan los nerviosos que estén nosotros no damos notas no damos las notas para el examen por según ellos se sientan nosotros lo único que 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 juzgamos y le damos notas es a lo que ellos hacen de forma factible en el mundo observable y en este mundo no importa que vos sentas miedo si tu acción es decisiva lo único que vemos es tu acción entonces eso es un en un espiral positivo porque si uno y eso es lo que hacemos en el dojo si uno está en 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 el en el ámbito fuera de su zona de confort por supuesto que va a sentir inseguridad y miedo pero el trabajar en esas aguas va a expandir nuestra zona de confort y va a demostrarnos que podemos funcionar bien y de forma contundente también en esta zona y eso nos va a dar poder nos va a dar claro es que en que las técnicas las dominamos y a lo mejor en nuestro dojo o en otros dojos o en lo que pasa sino de Andalucía con un índice tremendo de de fracaso escolar bueno cuando yo llegué allí y vi aquello yo me pude ir y digo no no yo me quedo profesores se asombraron y yo estaba tan seguro de que mi método funciona que yo decidí quedarme con ese proyecto luego la realidad te va viendo que no funciona tan bien por determinadas circunstancias externas a ti porque el mundo no gira siempre alrededor tuya pero lamentablemente no o a lo mejor o a lo mejor sí mejor que no pero había alumnos por ejemplo que cuando yo hablaba escuchaban y les cantaba escuchaban un mensaje diferente y yo la seguridad que mostraba era la seguridad de alguien que creía que tenía esa habilidad y que la mostraba y no tenía que ver nada con la técnica sino con ese otro karate digamos o sea que el karate te vas a pelear poco si decía mi maestro si te peleas una vez bueno puede pasar si te peleas dos veces ya empiezas a ser una persona con mala suerte en la vida dice si te peleas más de dos es que eres un desgraciado o sea lo normal lo normal es que si eres normal no te pelees nunca claro pero hay otras batallas que también son que están ahí presentes que el karate también puede cumplir su función y cuando yo hago técnica y la intento hacer con esa conciencia y con esa seguridad estamos creando una energía que no es solamente física estamos creando presencia exactamente y si la sabes usar igual que sabes usar una técnica física en esa dirección puede 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 llevar el karate fuera del contexto del dojo o sea puede descontextualizarlo lo puedes hacer lo que quieras con él lo puedes hacer universal pero eso eso es real que es lo que nosotros hablamos no que nos inventamos un mundo ficticio y que a lo mejor funciona no no sino que es real en cuanto a que lo podemos aplicar en un contexto que no es simplemente el dojo o la parte técnica o la parte física Shobadiashi Dojo nos escribe maestro Navarro de decisión de lo que dices que harás se hace parece ser que se trata de una especie de coherencia interna que desarrollan personas que han practicado artes marciales por años es algo así como un tema de autoridad implícita que se proyecta es un buen resumen de lo que veníamos de la cualidad interna sí que uno va siendo consciente con el tiempo al principio uno no se entera de nada entonces cuando un día habla te das cuenta que te escuchan porque hay coherencia en lo que dicen no es porque seas una persona especial sino porque porque eres coherente con lo que dice entonces un día te das cuenta que a lo mejor estás en una conversación y te preguntan oye ¿qué opinas? o sea que te tienen en cuenta esa parte yo creo que si la desarrollas no solo la gente que practica muchos años sino la gente que lleva muchos años dando clase yo pienso también que bueno Javier Dures dice debido a fuerza más solo salgo de la charla muy satisfecho saludos Javier bienvenido nuevamente para el próximo podcast digo si el karate es universal tiene que ser aplicable universalmente entonces los principios del karate los principios técnicos tácticos son aplicables universalmente tanto en el combate físico como en otras áreas de la vida donde uno tiene que hay técnicas para claro cuando yo me coloco frente a alguien a hablar mi posición es shi sentai o sea no estoy desequilibrado hablando ni estoy ahí asentado o sea son movimientos que parten de dentro afuera y entonces eso se manifiesta a la vez como te colocas en el sitio eso también es un poquito estrategia como te colocas y no hablas frente a quien y técnicas comunicativas o tácticas el ritmo el ritmo del lenguaje todo ahí todo el universo es el mismo pero los contextos varían por eso si es universal es aplicable a todos los contextos por eso la técnica no sirve para nada de nuevo aunque sea en el contexto de la comunicación no sirve para nada si no hay un argumento real que lo avale y sobre todo que tengas que hayas adquirido la habilidad para la transmisión claro aparte digo el mundo la vida está llena de baches de cosas que van en nuestra contra y si el karate solamente nos arma para soportar entonces estaríamos todos hechos pelota digo estaríamos destrozados porque lo único que podemos es soportar en cambio el karate nos da la oportunidad nos da las herramientas para ser estratégicos proactivos poder prevenir poder evitar poder evadir poder invitar y atacar o sea nos da un palete de un espectro de cosas que hacer para poder enfrentar las circunstancias de la vida de mejor forma y por eso es karate 2 y es una parte es una parte importante muy 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 importante porque porque de alguna manera es lo que nos define o sea nosotros cuando se habla de luchador a lo mejor tiene un contexto limitado pero cuando se habla de guerrero como usamos ese término está hablando en un contexto mucho más amplio y entonces el karate yo creo que es un buen camino porque te te da el discernimiento o sea te dice esto sí esto no esto sí esto no esto sí esto no y luego te da oportunidades de bueno de cómo de cómo enfrentarte a obstáculos que que muchos en otro contexto están prácticamente es decir estás perdiendo pero de momento cambia la torna cambia la táctica y lo reconviertes ¿no? o eso pasa también en la vida diaria ¿no? yo creo que el karate es poderoso en sí mismo pero con matices es decir depende de cómo lo trabajes ¿no? si lo trabajas es lo que inviertes ¿no? si inviertes un euro en un negocio pues no vas a obtener un millón de dólares ¿no? o millones de euros vas a obtener en consonancia ese euro ¿no? y pero si se inviertes bien yo creo que es expansivo lo que decíamos antes que es expansivo y también es algo utilizable en cualquier contexto bueno para resumir digo el karate es universal si lo haces universal si no te va a servir en los confines de tu dojo de tu escuela y de tu estilo pero no en un cambio un campo de acción limitado exactamente y bueno cada uno decide la vía a seguir pero por lo menos la elección tiene que ser informada y no basada en la ignorancia y el karate universal está ahí está al alcance de todas las escuelas y todos los estilos es la cabeza que tengamos los ojos con los que lo veamos y discernir lo que sirve y lo que no sirve para una visión universal y bueno ya estamos por la hora y 42 minutos 34 segundos y quedó un buen podcast si mañana publicamos el audio mañana domingo 13 de junio del 2022 publicamos este podcast el audio de este podcast en todas las plataformas de podcast y en la revista mocuso.ar si yo pondré ajuntaré el artículo si a alguien le interesa ahí estará perfecto sensei un gran saludo y hasta la próxima semana igualmente adiós adiós bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de facebook de podcast toyo y el audio lo publicamos el domingo si tienes ganas de participar es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de podcast toyo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas como siempre nos puedes escuchar en la plataforma de podcast así como itunes o spotify o google podcast etc etc y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar sin más nos vemos la próxima semana de mocuso 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 de mocuso